Hello, soy Anucada Emo sin el video de hoy. Vamos a hablar sobre el evento Mystery Summer 2024 de Miss Anila. Pues parece que la voz cada vez va a peor y el tiempo se nos echa encima. ¿Por qué? Porque ya estamos casi a finales de... bueno, sí, realmente estamos ya a finales del mes de mayo y con el mes de junio se acercan muchos eventos. Y uno de los cuales fue muy especial para mí porque fue el segundo evento que hice el año pasado de Diamond Painting fue el Misterioso. Y hoy vamos a hablar un poco de cómo se desarrollará, qué plataforma, quién lo organizará y sobre todo durante cuántos meses se alargará este Mystery Summer 2024. Pues la plataforma donde se hará este Mystery Summer 2024 será en Instagram. La organizadora será Miss Anila. Y ya Miss Anila sí que es verdad que hace una semana pues ya subió un poco un vídeo explicando cómo iría este evento. Que bueno, que sí que es verdad que va a haber cambios respecto al Mystery Summer del año pasado. Con lo cual vamos a ir desengranando y bueno, vamos a ir viendo qué tal será el evento Mystery Summer 2024. Y os enseñaré también con qué riesgo participaré en este evento que nos gusta tanto estos tipos de vídeos. El Mystery Summer 2024 es un evento que ya tiene tres ediciones conectas en la tercera. Bueno, yo sí que es verdad que yo participé en la segunda y fue mi segundo evento de Diamond Painting a través de Instagram. El primero fue de dibujo animado pero fue en Facebook. Con lo cual, bueno, empecé en el mundo este de Diamond Painting sobre todo de forma virtual en redes sociales. Porque yo ya hacía ya tiempo que hacía Diamond Painting y vi una temática bastante chula. Pero sí que es verdad que no fui consciente de la complejidad que es el tener un lienzo sin colores, solamente con símbolos. Y por eso me gusta tanto que decidí que este año también iba a participar con un lienzo bastante grandecito. Con lo cual, bueno, pues hoy os lo voy a enseñar a ver qué os parece. Pues conforme os voy enseñando el lienzo, vamos hablando un poquillo de la fase de participación para este evento Mystery Summer 2024 de Miss Anila. Con lo cual, vamos ahí al grano o al meollo del asunto. Lo principal para participar en este evento Mystery Summer 2024 en Instagram con Miss Anila. Lo principal sería tener un lienzo misterioso. ¿Qué significa ser o tener un lienzo misterioso? Pues realmente sería la diferencia es que no hay nada color, solamente se ve en blanco y negro, ¿verdad? El fondo es blanco y en negro lo que es la simbología. Y como veis, bueno, sí que es verdad que ya depende de cada lienzo. Pero aquí se ve un poco la leyenda. Lo que pasa es que ya lo tengo con el Washington State, pues, de florecita muy chula. Y me compré de la siempre. Así que, bueno, este es el lienzo con el que voy a participar en el Mystery Summer 2024. Como veis, bueno, se puede identificar algo, ¿vale? Aquí hay un bichito así un poco raro. Aquí hay unos niños. Parece ser, ¿verdad? Y luego, aquí también hay otro niño. Pero bueno, lo importante, porque ya sí que es verdad que me pararon, oye, cuando enseñé el lienzo en uno de los lives en TikTok. Que me dieron, oye, Ana, es que se ve, que es lo que es. Pero yo siempre jugué, digo, bueno, se ve y no se ve, porque no están puestos los diamantes. Con lo cual, estuvimos hablando con mi sanidad y nos confirmó que, bueno, que si que era apto el lienzo, que realmente para ser apto el lienzo sería que estuviese en blanco y negro. Sobre todo también aquí. Aquí. En lo que es la referencia. Ya, si le quito, bueno, si le quito el washi tape, como veis, no tiene foto. He visto algunos lienzos que ponen la foto y con el interrogante, ¿verdad? Pero bueno. El lienzo, ¿de qué tamaño? 45. 45 por 60. Es mi amante redondo. Y creo recordar que no hay color A y B, ¿vale? De todos modos, una vez finalizado, si me gusta mucho, mucho, pues lo que haré es que cambie de algunos colores y le pondré un poco de A y B. Como es lo que estoy haciendo con el evento de la magia. Que le estoy poniendo A y B, porque me gusta mucho. Así que, bueno, este es el lienzo. Como veis, es blanco y negro. Y ahora voy a acercar un poco para que veáis. Como veis, el fondo es blanco, pero los símbolos están en negrita, ¿verdad? Veis, la complejidad que tiene el lienzo al no estar impreso a color y luego también, ¿verdad? Que en este caso hay símbolos un poquillo raros, ¿vale? Y que a lo mejor puede que lo pase un poquillo mal. ¿Por qué? Porque yo tengo la fea costumbre de empezar el lienzo por abajo. No por arriba, por arriba no empiezo. Yo casi siempre empiezo por abajo, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que empiezo a moverlo de una para otra. Y hay símbolos que si no se tiene el lienzo de forma horizontal, puede que yo meta la pata y interprete un símbolo que no es. Pero bueno, me gusta. Este lienzo es bastante grande. Es más grande que el del segundo, ¿eh? El del año pasado era más pequeño. Y me salió muy abstracto. Colores pasteles. Pero como un aurora boreal. Luego salía como si fuera una persona. No sé, una cosa muy extraña, la verdad. Y bueno, yo he elegido este. Sí que es verdad que el vendedor lo vende por temática. Hay ciertos vendedores que no, pero este sí. Estaba la temática de dibujo animal. Este es de dibujo animado. Estaba de la temática de naturaleza, de paisaje. Y tema abstracto. Que tema abstracto, yo ya, ahí. Me queda un poco atrás porque no tengo ni idea. Es a lo mejor algo celestial o cósmico o algo así. No lo sé, la verdad. Y bueno, lo importante es, pues eso. Tener ese lienzo que no esté con colorido. Y que no se sepa qué es lo que es para participar. Importante. Una de las características para este evento, Mr. Sammer 2024, es que el tamaño es libre. Puede ser un 30x40, un 30x30. Es decir, no hay un tamaño mínimo. Con lo cual, ahí puedes jugar un poco. Y decir, bueno, pues voy a participar con un lienzo pequeñito. ¿Vale? Y luego, importante sería, otra de las cosas importantes es que el lienzo se puede empezar a partir del 1 de junio. Y el 1 de junio se puede subir ya el primer avance, si se quiere. Realmente, no hay una fecha de inicio. De decir, por ejemplo, estamos acostumbrados a decir, el evento inicia tal día y finaliza tal. Sabemos que hay que finalizarlo el 31. Pero tampoco es obligatorio. ¿Por qué? Es un poco muy libre. Pero ¿por qué se dice que no es obligatorio? Terminarlo. Porque este año, Miss Anil ha decidido de que a lo mejor no va a haber, o no va a haber, tal cual, ningún patrocinador. Con lo cual, no hay premio. Y si no hay premio, pues ella ha dicho, oye, que el evento empieza desde el 1 de junio hasta el 31 de julio. Pero que si no, no termina, no pasa nada. Y que bueno, que tampoco es obligatorio el tenerlo iniciado el 1 de junio. Con lo cual, súper bien. Y ya luego la temática, lo que queráis. O sea, que no hay ningún problema. Yo, porque lo compré el año pasado, cuando participé compré dos. Uno lo guardé y otro lo hice, que era más pequeño. Y bueno, dije, pues ya voy a aprovechar. O sea, sí que es cierto que tengo otro misterioso con Aidy, pero bueno, lo vamos a dejar porque es más pequeñito y tenía ganas ya de meterle mano a este. Otra de las cosas que ya que hablamos de lienzos misteriosos, es cierto que DAC tiene lienzos misteriosos, sobre todo de licencia. Y sí que es verdad que hay un grupo donde se hace spoiler de cómo serían esos lienzos misteriosos. Con ellos también se puede participar, ¿vale? Y además, una de las cosas que omite este año o que se simplifica, y es que la inscripción como tal no va a ver un formulario en Google como se hizo el año pasado para inscribirse. Con lo cual, lo importante es que a partir del 1 de junio, desde el 1 de junio hasta el 31 de julio, puedes ir subiendo los avances, etiquetándola y sobre todo usando el hashtag MisterExamber2024. Y para eso, pues así, irías participando y disfrutando del evento de MisterExamber2024 de Missanila en Instagram. Bueno, ya os he enseñado el lienzo. De MisterExamber2024, y ahora lo importante es Ana y los diamantes como Irán. Están bien cortados, están sucios y demás. Bueno, este lienzo sí que tiene más de 80 colores. 80. Con lo cual, hay más de 80 símbolos distintos. Pero bueno, yo poco a poco me he ido organizando, porque tenía, pues eso. Gana de tenerlo todo listo porque luego se me echa el tema encima. Y sí que en la leyenda lo único que he guardado es esto. En la leyenda venía el listado de colores con los códigos de MC. Y luego, en vez de la foto del lienzo, me ha puesto esta foto en plan como misterioso. No sabemos qué será. Y bueno, yo si os quiero, bueno, si preferí, os voy enseñando. Como veis, los diamantes, aquí está el código y demás del DMC. Y yo lo que he puesto es el símbolo. Como veis, es un color blanco. Brilla bastante, están bastante limpitos. Y el corte de los diamantes hecha bastante bien. La verdad que sí. ¿Qué más? Hay muchos coloridos. Muchos coloridos. Tonos azules. Luego tonos así borrositas. Este, la verdad, es que os enseño... Uy. Que se me caen. Dios mío. Y lo bueno, quien me conozca, bolsa Zip. Que la bolsa Zip no me hace perder tiempo. Lo único que le pongo es el símbolo y ya está. Imagínate, 80 colores. Más de 80 colores hay. Esto es. Aquí está todo. Está todo lo que me va a hacer falta para hacer el lienzo misterioso. Colores súper es que hay toda la gama cromática. De gilá, naranjas. Está chuli. ¿Qué será? No lo sabemos. Con lo cual, ese sería mi propuesta del lienzo, por así decirlo, para participar en el Mystery Summer 2024. Pues resumiendo, lo importante de lo importante, que nos gusta ya el esquema. El esquema sería el siguiente. Primero, lienzo misterioso. Que no se sepa qué es lo que es. Que el lienzo se vea en blanco y negro, como el mío. Fondo blanco y los símbolos en negro. Luego, este lienzo nos llegará con un key, con los diamantes. Aquí está. Aquí está. Y aquí. Un bollín, bandeja y masilla. Luego, importante, no hay que inscribirse. No hay formulario de inscripción. Bueno, el evento, ¿cuándo empieza? El 1 de junio y acaba el 31 de julio. ¿Vale? Con lo cual, ya el 1 de junio puedes subir tu primer avance. El lienzo, si no te da tiempo de terminarlo, no pasa nada. ¿Vale? Estás disfrutando del evento y estás participando en él. O sea, que no hay ningún problema. Y tampoco tienes la obligación de empezar el lienzo el 1 de junio. Ya que el 1 de junio tú puedes ya presentar un avance. Con lo cual, eso es todo. Si tenéis alguna duda acerca de este evento, es muy importante que os pongáis en cuenta. Bueno, sí. Sobre todo que habléis con la organizadora. ¿Vale? Que hay veces que a mí me preguntan. Pero a mí esas cosas sí que me gustan. Pues relegarlo a la organizadora. En este caso es Misa Nila. Misa Nila contesta súper rápido. Y la podéis encontrar en Instagram. Este evento en Instagram. ¿Vale? Y escribirle. Oye, Misa Nila, tengo una duda. Me gusta participar y no sé qué, no sé cuánto. Cualquier cosa. Y acerca de otros eventos y demás. O de algún evento donde yo esté la organización. Obviamente que podéis contactar conmigo. También recordaros que tenemos en activo la página de eventos de Daya Unpentine en español. Que recoge todos los eventos o casi todos los eventos de Daya Unpentine y habla hispana. Y también tenemos un grupo de Telegram. Que hemos creado una mini comunidad de personas como nosotras. Que nos picamos y nos gustan tanto los eventos. Que nada más que en Instagram que hay un nuevo evento. Estamos ya buscando el IFA y demás para participar. Aunque nos falten horas al día. Entonces, con lo cual, agradeceros mucho el apoyo. Hacia todas las organizadoras, hacia todos los eventos que se están desarrollando en español. Me encanta que me escribáis. Que me comentéis. Oye, Anuja, estoy participando de tal evento. Y mira eliento como me está llevando. O sea, que yo estoy libre. Soy libre. Y tener libertad de escribirme y mandarme lo que necesite. Por vía TikTok, Instagram y Youtube. Y, por supuesto, en el grupo de Telegram que también tenemos de eventos en general. Que no significa que solamente estoy hablando de mi evento. Sino de muchos eventos más. Así que, muchísimas gracias a todos. Y a ver si ya voy mejorando de la voz. Y puedo hacer más vídeos con una voz mucho más normal. Así que, bueno, nos despedimos. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Hasta luego! ¡Gracias!